Llevo días perdidas Quemando, bueno, yeah No sube ni un Un historia No, no Conozco Guardé ni una foto, pero tengo La voz se mueva Grinchos de ti en mi memoria Si, quiero volver Me puse a Verte a dar Pensar Agarrarte por el cuello Jalar Te por pelo y jingar Yo no estoy Ten nada de más Si quieres repar Repetir, tú lo decías Siempre se Chingando tenemos Se podría acabar Un pato Voy a darte Tú a ti como el pato Beso llevándole Ella no me da like Ni me sigue Siname Pero me puso un diablo De Corazón Contacto Tendrán Tendrán ¿Quién fue? Tenemos un pato Soy adicto a ti como el pato Ella no me da like Ni me sigue Corazón Pero me puso un diablo De contacto Oye Las noches Mami Dime dónde te veo Está bueno Avísame si te recojo saliendo de la Me gusta que se toque el toti Como va a llorar Se lamba los dedos Y tú con esa Cara de puta Me tiene un gatejo Por el Por la Es que te rompo el culo Te escupo y trasteo Que no me amas Bebecita Qué rico se Te ve ese booty Son más de 15 pa' que Si voy a Llega a ti Te baila pa'l beauty Dile que Esto es de verdad Que esto no es Call of Duty El R.S. Pinte Santi conmigo Le si salgo se pone Una groupie Por más que el tiempo Perme Baza te pone más dura Ella es blanquita Y pala Está como un kilo De perico es pura Me vuelvo a ser Que me odia cuando se lo meto Pero es mía Cabro Jura Ahora chinga Puebla y guago Que nunca había Ya no es la cura Es un secreto Que yo te lo A la Cometo y que soy abajo Lo dejo mojado Sé que hay en el voz Nunca lo dejo seco Que cuando Te veo yo te lo doy Por todos los huecos Tú me pones fresco Y te oíte Mis besos ya no vuelven Ni quieto ni le doy follow Y sé que Ven a ser pa' una sola Atrapazo flow Hallow Si ese tonto fue A mi cama Es un aro Yo no fallo Está lista para res Ella es la más dura Que está en su bar Servir cadonas Yo vivo viendo ese culo Factura a mil La agenda está abierta Es a diario Y yo me la como cuando Ta'o Pa' todas No la agarro Siempre ella Tiempo No Después te coger una borrachera Cuando se clave ni Pa' que Yo allí le quite la vea Me hablé de un desentimiento Ella que era bebé No fue mi romper Mi soco Como todas las reglas Me le vengo a Ya no vuelve nace Entro puede que la ma y la cabuela Ser pa' una sola Si no nos tenemos Si quieres cariño Un pato Estoy adicto Haciendo en el Cuarto a ti Como el pato Quiero ahora Si Allá no me da like Ni me sigue Cuando eres bueno Pero me tiene un diablo Te pones los cuerdos Un tato Tengo dos de nos Pa' este color Tenemos un pato Pronto creo que ya Estoy adicto a ti Como el pato Tengo el remedio Y yo no me da like Ni me sigue Pero me puse un diablo Sé que yo me volví un De contacto Diles que un Con ese culo a brincar Cabrón y medio Que me gusta así Pa' romperte el En la concha Tengo el iPhone Pa' grabarte Si te va a venir Pa' llegar a tus puntos Ellos Me inventé el carril Y fronteale a tus petis Que no te hablen De petis Que a ti yo te doy 10 mil semanas Te llueven como Fetis Estos vamos detrás de ti Por dentro Mami te voy a parar Tal Ve y fronteale a tus petis Que no No te hablen de petis Que así yo te doy 10 mil semanas Que llueven Si salgo se pone Como confeti Estos vamos detrás de Por dentro Mami te voy a parar Y para No sé totito Amor me vuelve a ser Te lo incauto Yo te hago los chicos De cabrón Cuando bajo por la movie Grand Theft Auto Que nunca había Te lo meto en driver Te lo meto en driver Te lo meto en la justa Pa' ir Esta juquea yo soy la droga Mamando se graduó Tomé esta toga Estoy a Mi beso ya no vuelve Alegre Me vine adentro Ups y no fue Ven a ser pa' una sola Pero es la bellaquera Tú sabes Mi cama Estás como procede Llena el cuero de Mercedes La lista para reírse De yo La pongo en parking Cuando ya Vivir cadonas Interdrive Por la ova de capó La agenda está abierta Jótamelo mamá Por la Interdrive Frito Pa' todas Y booty grande Como Ice Spice Comprame Tiempo No Un Olimpo Y le llenamos Como tres al Cuando se clave Niña Drive De tanto que grabamos Todas las porno Hablé de un desentimiento La tenía de adorno Se puso Pa' Mi beso A la vuelta Ahora tiene un canal de porno Ya no vuelve nada Se teteo Las contas de emoji Responde Pa' una sola Buen hondo Dice que me autorizó Pa' entrar Si quiere encariciar El condo Que llegue con los condos Y le Se hacía un melo Cuatro Ya le hice las tetas Sabes Pero ahora Si Que este soft boy Tiene la receta Cuando es bueno Vina Se moja tanto Que le contas Te ponen los cuerdos Le puse agua fina Este bicho Estos adrenalinos Pa' este coral Y siempre te inyecto Morfina ¿Qué? Proto Creo que ya Tengo el remedio Chingándote en el Si alguien te dice Somos un pato Estoy a día De que yo me doy un Y tú a ti Como el pato Cabrón Diles quién Ella no me da like Ni me Cabrón Ni me Sigue Pero Dios Me puso un diablo De contas No